Según estudios hechos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Honduras atraviesa un momento importante para su desarrollo y todo estaría descansando en las manos de los jóvenes que son la mayoría de la población en nuestro país. Honduras está pasando por un proceso que en demografía llamamos bono demográfico. Es un proceso en el cual la población hondureña que está en edad potencialmente productiva, o sea la gente que está en edad de trabajar, toma una participación cada vez mayor en la población total. Hoy día la población hondureña en un 61% está en edad de trabajar. Dentro de unos años, dentro de 30 años más, va a ser el 70%, o sea 7 de cada 10 hondureños el porcentaje de personas que están en edad de producir o de trabajar y de impulsar consecuentemente el desarrollo de Honduras. Según Cano ha habido un crecimiento muy importante en esta materia, sobre todo en una población tan importante como son los jóvenes. Esta configuración que tenemos hoy día de gente, de un alto porcentaje de personas en edad productiva, solamente puede ser aprovechada si la política pública acompaña a esta situación y estamos hablando en este caso de implementar políticas en consenso que apunten a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar los niveles de empleo de la juventud también. Esto lleva a otro tema con respecto al trato o manejo de los derechos humanos para esta población que en muchas ocasiones se ve vulnerada por otros factores. El elemento o el eje central deben ser los derechos humanos de las personas que están constatados en cada uno de estos elementos que estábamos conversando, es decir, en la salud sexual y reproductiva, en la igualdad y equidad de género, o en los temas de la dinámica demográfica. Este es un problema que la sociedad civil lo ve desde el punto de vista de falta de oportunidades para la juventud que en su mayoría están siendo flagelados por el narcotráfico y por fuertes éxodos buscando mejores derroteros en los Estados Unidos. El joven es un factor de riesgo en Honduras cuando analizamos la tasa de homicidio en el segmento poblacional que está entre los 15 a los 28 años es donde se concentra la mayor cantidad de homicidios. Es lamentable, obviamente hay un trabajo que hay que hacer muy muy fuerte, aquí la sociedad lamentablemente descuidamos a la juventud y el Estado se ve obligado a tomar acciones pertinentes para crear oportunidades, crear condiciones para que los jóvenes se estudien, se eduquen, usen el tiempo libre de manera adecuada y evitar que sigan siendo presas fáciles de la delincuencia. La mayoría de la población juvenil está en una edad laborable en nuestro país, pero según analistas, la falta de oportunidades y políticas de seguridad para proteger a los jóvenes no permite un mejor desarrollo para Honduras. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, en Cámara Efer Guevara les informó Marco Calix.